El artista plástico Rodolfo Morales nació un 8 de mayo de 1925 en Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Actualmente es considerado uno de los artistas más importantes del panorama plástico mexicano del siglo XX. En su obra predominan elementos de realismo mágico, de brillantes colores y de carácter surrealista. En su natal Ocotlán en el año de 1992, el pintor estableció la Fundación Cultural Rodolfo Morales AC, la cual dedica sus esfuerzos al rescate del patrimonio arquitectónico y cultural de los valles centrales de Oaxaca a través de la restauración, así como a la promoción del arte popular, la música y las artes escénicas. Además, instauró el festival Rodolfo Morales en el que se reúne a las galerías de Oaxaca, dando así un gran impulso a las artes plásticas en esta región. Comenzó su participación en la colección Pago en especie a partir de 1985, época en la que se le consideraba un gran maestro del collage, reconocido por sus trazos libres y técnicas intuitivas, que buscaban plasmar lo que sus ojos veían. Sus estudios los realizó de 1948 a 1953, en la Academia de San Carlos. Se graduó como profesor de dibujo y comenzó a impartir clases de dibujo y pintura en la Escuela Nacional Preparatoria, actividad que se prolongaría por más de 32 años. Tuvo su primera exposición individual en 1973 y por más de 10 años expuso en diferentes galerías como la Galería Estela Shapiro, en donde exponía una vez cada dos años, Galería Arte Actual Mexicano en Monterrey y en la Stuart Hall Art Gallery en Quebec, Canadá, entre otras. Regresó a su amado Cotlán en 1985, en donde trabajó arduamente en su taller y después en la fundación, en donde a partir de 1992 realizó la restauración de diversos inmuebles en los valles de Oaxaca. Como el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, la capilla en el Cerro de San José, cuatro casas del siglo XVIII en el Centro Histórico de Oaxaca, los templos de San Jacinto Cotlán, Santa Ana Segache y San Jacinto Cotlán. La capilla de San José Progreso, los templos de San Pedro Taviche y el de San Baltazar Chichicapam y el atrio de San Felipe Apóstol. Además de la creación de la Casa Centro Cultural en Ocotlán y la creación de un vivero comunitario en el área de Santa María Tocuela. Rodolfo Morales falleció el 30 de enero de 2001 en la ciudad de Oaxaca. Rodolfo Morales falleció el 30 de enero de 2001 en la ciudad de Oaxaca.